Lecciones de la Biblia a continuación Y no significa que uno tenga que volverse Ascético, retirado, extremista y fanático Tener a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón debería ser lo máximo Miren lo que Pedro dijo Cristo fue exaltado a la diestra del Padre ¿Por qué exaltado? Porque él había renunciado a su estatus Y se había hecho un hombre Había venido a la tierra a morir y a acompañarnos a los seres humanos para rescatarnos Ahora le era devuelto su lugar El que siempre había tenido antes de que él viniera a esta tierra Usted puede leer eso en San Juan capítulo 1 del 1 al 3 Y en la oración de Jesucristo de San Juan 17 del 1 al 3 también ¿Saben por qué Cristo fue exaltado? Porque se humilló, porque se hizo humilde Porque cuando vino aquí a la tierra No tomó en consideración de que aunque era Dios usar su poder Sino ser un humano que se compadecía de las necesidades de los seres humanos Este debe ser el tema en nuestra vida Miren que el orgullo ha invadido nuestro corazón Somos frágiles Somos demasiado frágiles A que nuestro ego se eleve como espuma Se suba Y Dios desaparezca Y comenzamos a aparecer nosotros Con nuestra fuerza guerrera Con nuestra fuerza de voluntad Pedro exaltó a Jesús Deberíamos hacerlo en cada una de nuestras acciones Cada paso que damos en la vida Debe ser una oportunidad para que Él brille en nuestro corazón El Pentecostés fue una ocasión Supremamente importante para el inicio de la iglesia Eran unos hombres sin dinero Sin reputación Con un mensaje Miren un mensaje extraño El Mesías es el criminal que ustedes crucificaron Pero aún con todas estas limitaciones Hubo poder en los discípulos Para predicar Para convencer Para bautizar Y para iniciar una obra Que hoy todavía sigue Incendiando nuestros corazones E incendiando el mundo entero Es el amor de Jesús Deberíamos dejarnos impregnar de Él Deberíamos dejar de ser tan orgullosos Tanta apariencia Tanta cosa Que a veces uno cae en la vergüenza De reconocer Que no hemos dejado brillar a Cristo En nuestro corazón Ese es el tema central de la palabra de Dios No es ganarle al otro En su doctrina No La doctrina es bíblica Está muy muy clara en la Biblia Que con prejuicios Y con malas interpretaciones Las torzamos Es otra cosa Dios va a pedir respuesta A cada uno De cómo utilizó la palabra del Señor Pero hay poder En la vida de un padre de familia Cuando permite que Jesús entre su corazón Hay poder En una madre atribulada Que se está poniendo brava Que está gritando Que está estresada por su trabajo Cuando permite que Jesús Entra en su corazón Hay poder En usted Joven y señorita Adolescente Que está creciendo Que tiene adicciones Que se ha dejado tomar Por los errores de la vida Si usted deja entrar a Cristo En su corazón El mensaje de Pedro Y de toda la Biblia Fue muy claro Cristo debe ir en primer lugar Y yo debo honrarlo Con mis acciones Ese es el tema de la Biblia Ese fue el tema del Pentecostés No el don de lenguas Fue la exaltación de Cristo En la vida de los apóstoles Exálta los pasatiempos Con Jesús Leyendo la palabra de Dios Y orando cada día Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias!